Permiten a autoridades municipales de Jiquilpan que comerciantes ambulantes que venden comida en las noches ubicados en la Glorieta del Gallito y en la explanada frente al Mercado Zaragoza vuelvan a trabajar. Las condiciones en las cuales se les permitió elaborar es siguiendo las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, no permitir las concentraciones de personas en sus negocios y ofrecer solo su comida para llevar. Cabe mencionar que desde el 3 de abril las luces de los parques, jardines y plazas de Jiquilpan están apagadas para evitar que las personas estén en estos espacios. Son las zonas en las cuales la mayoría de los comerciantes se instalan para vender sus productos. Sin embargo, el no contar con el alumbrado público encendido ha afectado considerablemente sus ventas, aunado al hecho de que a las 10 de la noche ya no debe de haber ningún comerciante laborando. Reporto para Meganoticias Verónica González, Cámara Ricardo Ábalos